Música Buenos días, buenas tardes Hoy vamos a ver el grupo de los Animorphs Es un grupo fantástico que incluye animales tan espectaculares como el dragón de Komodo Incluye a muchos grupos que no los tenemos acá Solamente tenemos un grupo de víboras de cristal Ophiodes es el único representante de los Animorphs que tenemos acá Sin embargo, aparece en todos los documentales de la BBC y el dragón de Komodo es famoso mundialmente Veamos este grupo que es mucho más diverso que el dragón de Komodo El grupo es el grupo hermano de Iguaña El último que vemos de Esquamata formando el grupo de Toxicófora Y aquí realmente, en este clado, el de los Anguimorfa realmente se cumple lo de Toxicófora O sea, son realmente tóxicos Sobre todo los varanos, los helodermátidos y las serpientes No todos, pero una gran mayoría del grupo Tenemos animales que tienen tanto patas desarrolladas como patas no desarrolladas Hay una variedad de grupos Xenosauri, de Anguim, de Leodermati, de Balani Vamos a ver algunos nada más No los vamos a ver a todos Hay algunos que son relativamente poco diversos En la filogenia morfológica que se hacía A veces se incluía a este grupo fosorial, cripteia dentro de Anguimorfa Y eso está un poco discutido Quizás los divámides no estén aquí Quizás los anfibénia tampoco estén aquí Pero las serpentes en algún punto de Anguimorfa sí están Entonces, los saquemos por el momento Al grupo de cripteia Y vamos a dejar los Anguimorfa pura Que es el grupo hermano de los iguañas Según la filogenia molecular Hay dos grandes grupos Dipoglosa y Varanoidea Que hacen dos grandes radiaciones Y vamos a ver únicamente los Dipoglócides Que nos interesan particularmente porque es ofiodes Y por supuesto de los Varanoidea Los dos grupos venenosos Que los Dermatida y Varanida Que posiblemente Varanoidea Tenga que ver con la serpente Veamos el primer grupo El de los Dipoglosa Vamos a empezar con el grupo de los Anguides Los Anguides están restringidos al hemisferio norte Y a Eurasia y a Norteamérica Y no a Sudamérica Porque los Sudamericanos Están separados en un grupo distinto Los Dipoglócides Son las víboras de cristal Están con... Muchos tienen las patas reducidas Pero muchos no Miren la variedad de formas que hay dentro de Anguides En donde tenemos algunos que pueden ser muy parecidos A los Fiodes Esto es Pseudopus por ejemplo Y hay algunos que tienen las cuatro patas bien desarrolladas Guerronotus infernales El Alligator Texan Lizard Fíjense en la característica de los Anguidos Es en general el alargamiento del cuerpo Estos tienen un cuerpo relativamente alargado Pero sin embargo tienen las patas bien desarrolladas Y lo podemos ver acá Son muy característicos Y se encuentran Este Guerronotus Está en Norteamérica Mientras que hay otros grupos Que están en Eurasia Y en Europa En el grupo de los Anguinovidia Hay numerosos eventos De reducción de patas Y de alargamiento del cuerpo Aquí tenemos una filogenia En donde se muestra Aproximadamente la proporción Del tamaño del cuerpo Y de las patas En cada uno de estos grupos La pérdida total de patas Se ha dado en grupos diversos De Diploglosside y de Anguide En Varanoidia no se ha dado Y acá tenemos Ophiodes estriatus Ophiodes Que es el grupo que nos interesa Porque lo tenemos en Argentina Pero hay muchos Anguidos de América del Norte Que también tienen pérdida O reducción completa de patas Por ejemplo esto Epseudopus apudus Es de Europa Puede llegar a ser Bastante grande Y en este caso La pérdida de patas No está relacionado Con la fosilogliedad Sino con La locomoción En pastos altos O En donde las patas Podrían llegar a ser Incómodas Pueden llegar a ser Bastante grandes Pero No son cavadores En cambio Los Diploglossides Esos eran los Anguides Del hemisferio norte Los Diploglossides Están Y en América Y tenemos tres géneros Celestus Diploglossus Y Ophiodes Es que es el que nos interesa Está en América del Sur Y lo tenemos en Argentina Es que hay una gran reducción de patas Las patas anteriores Están completamente perdidas Y en las patas posteriores Hay unos restos de patas Miren Esto es a la altura De la cloaca Esta sería la cloaca Y son Pequeños espolones No tan pequeños Porque tienen movilidad Tienen músculos Y tienen características De las patas Pero están Absolutamente reducidos Y Tienen un cuerpo Las certiformes Pero Miren No son cavadores Por ejemplo Tienen los párpados Movibles A diferencia De los anfibénidos O de las serpientes Por eso Tiene una cabeza Que es típicamente De lagartija Pero Un cuerpo Serpentiforme Y tiene un movimiento Serpentiforme Se les dice muchas veces Víbora de cristal Porque La mayor parte Del cuerpo Por aquí Estaría la cola Esto sería El cuerpo Hasta aquí Y todo esto sería cola Y esa cola Es autotomizable Y a veces Es muy frágil Todo el grupo De los Diploglocine Los ánguide incluido Que la cola Es Fácilmente Autotomizable A diferencia De los Varanoide Que los Varanoide La cola Inclusive La utilizan Como un arma Y no es Autotomizable Ophiodes Ophiodes Particularmente Se distribuye En Brasil Y Argentina Y hay varias especies Podemos mencionar Aphiodes Enso Frágiles Intermedios Lucíes Triatus Y vertebralis Realmente La sistemática De Ophiodes Es una sistemática Bastante complicada Que no está aclarada Del todo Sobre todo A nivel Entre las especies Interespecífico Estos son Algunos ejemplos En donde tenemos Ophiodes Ophiodes Estratus Y Frágiles Que son dos Ophiodes Que lo tenemos En Argentina Miren que En la parte Anterior De la cabeza Tiene Una serie De barras Horizontales Que los caracterizan Y en el cuerpo Tienen Este Estreamiento Longitudinal Aquí tenemos Ophiodes Estratus Que puede tener Una coloración Inclusive Verde Frágiles Es más marronasia Es secretivo Debajo de troncos Etcétera Pero no es cavador Miren acá Como se puede ver Que tienen El ojo Tienen párpados Y por lo tanto Bueno Aquí acaba de abrir El ojo El párpado Cuando está cerrado Es semi-transparente Las especies argentinas Tenemos Ophiodes Intermedios Vertebrales Y Frágiles Y esta es la distribución En Argentina Y estas barras Verticales En la parte De las labiales Son muy característica De las especies Argentinas Vamos a ver ahora El otro grupo El grupo De los Varanoidia Y en Varanoidia No tenemos Reducción De las patas Como ocurría Así En los Diploglócides Pero el cuerpo Está más o menos Alargado Y acá vamos a ver Dos grupos Que son Muy conocidos Y son muy mediáticos En los Dermátides Que es el monstruo De Gila Y los Varanoidia En donde se encuentra El dragón de Coromodo Pero también Algunos otros Elodermátide Vive Principalmente En Centroamérica México Y Sur Suleste De Estados Unidos En regiones Desérticas Pero Algunas de las especies Viven aquí En regiones Que son un poco Más Selvática Estas son las especies Alvaressi Charles Bogerti Exasperatum Orridum Y Suspectum Todos tienen Algún grado De Veneno En su En su Saliva Este es el Oderma Orridum El que vive Más en la zona Selvática Más del sur Y este es El Oderma Suspectum Que está Más hacia el norte En la región De Estados Unidos Con esta coloración Característica El veneno Que tienen En las glándulas Son en las glándulas Salivales Sobre todo De la mandíbula Inferior A diferencia De las serpientes Que lo tienen En la mandíbula Superior Y sobre todo Los dientes Posteriores Tienen algunas Acanaladuras Pero no tienen Un mecanismo De inyección Del veneno Estas acanaladuras Permiten Que cuando El animal Muerda Ese veneno Invade La boca Y entra En las heridas Producidas Por los dientes Filosos Y el envenenamiento Por el Oderma Realmente Puede llegar A ser Bastante doloroso Es muy difícil De que sea Mortal Para el ser humano Pero puede llegar A ser bastante dolorosa Y se piensa Que es más Defensivo Que ofensivo Aquí tenemos Dos tipos De eloderma Esto es eloderma Suspectum El del norte Y este es El horridum Del sur Hay algunas Otras especies Son animales Muy tranquilos Inclusive Muy confiados En sí mismos Y que es Bastante Tórpidos No son Lagartos Demasiado Rápidos Viven En zonas Por lo general Desérticas Eloderma Significa Piel Con clavos Elos Significa Clavos Tienen Cortejos Bastante Complicados Como estamos Viendo Acá En Orridum Y en Suspectum Y se Se lo Utiliza Mucho En Terrarismo Porque es Un animal Aunque es Venenoso Es muy Manso Es relativamente Fácil De criar Y fácil De alimentar Y es por eso Que en Terrarismo Pueden llegar A tener Precios De 1500 Dólares A 2000 Dólares O sea Pueden llegar A ser Bastante Caros El grupo De los Baránides Es un grupo Exclusivamente Del viejo Mundo Y de Australia Y Nueva Guinea Y esta Isla No se Encuentra En el Nuevo Mundo Y tiene Una sola Un solo Género El género Baránus Pero que van Desde África Hasta Australia Este género Baránus Se caracteriza Muy particularmente Porque tiene Un cuello Relativamente Largo Y son animales Que son Muy Predadores Todos son Predadores Y muy Inteligentes Como Característicos Y entonces Quizás Se los pueda Decir Que son Los Velociraptos De los Lagartos Porque Por varios Motivos Son Cazadores Pero también Por una Característica Son muy Inteligentes Y Hay Experimentos Sobre todo Con uno De los Baránidos Que Sugieren Que pueden Contar O sea Que tienen Alguna Noción De La Cantidad Y miren Cómo Lo han Hecho Que es Muy Peculiar Primero Se los Sometió Un Condicionamiento Estos Varanos Albigulares Se alimentan De caracoles Y entonces Le daban Grupos De Cuatro Caracoles Y con Una Valla En el Medio Y cada Compartimiento Tenía Cuatro Caracoles En Compartimientos Separados Al Terminar El Cuarto Se Abría Otra Cámara Con Otro Cuarto Luego Del Condicionamiento Se sacaba Uno de los Caracoles De alguno De los Grupos Al azar Buscaba El cuarto Caracol O sea Había detectado Que eran Tres Y no Los Cuatro Usuales Y que Entonces Estaba Faltando Antes De empezar El Siguiente Grupo Y así Se pudo Determinar Que por lo Menos Podían Contar Hasta Seis Cuando Había Menos De Seis Lo Notaba Seis Muy Interesante Y sería Muy lindo Ver Si esto Puede Ocurrir Por ejemplo En Grandes Lagartos Nuestros Como Salvator Que Son Bastante Inteligentes Similar Que Los Baránidos Estas Son Algunas Especies De Los Baránidos Hay de Diferentes Tamaños Hay Algunos Arborícolas Realmente Relativamente Pequeños Hasta El Dragón De Comodo Que Puede Tener Dos Metros Y Medio Tres Metros De Largo Y Hay Una Diversidad De Formas Particularmente Los Lagartos De Australia Que Es Baranos Giganteus Es Muy Peculiar Y Aquí Está David Attenborough Presentando Uno De Estos Lagartos Australianos Baranos Giganteos Que Es Un Animal Predador Muy Inteligente Y Que Además Tiene Una Característica Puede Respirar Mientras Corre La Mayoría De Las Lagartijas Nos Cuenta David Attenborough Respiran Con Los Mismos Músculos Con Los Que Se Mueven Que Se Desplazan Y Por Lo Tanto No Pueden Correr Y Respirar Al Mismo Tiempo Con La Misma Eficiencia Sin Embargo Este Los Baránidos En General Tienen La Capacidad De Inflar La Gula Y Ya Lo Vamos A Ver Y Acá Vamos A Ver Como Infla La Gula Y Tiene Una Bomba Bucal Similar Análoga A La De Los Amfibios Y Con Eso Pueden Inflar Los Pulmonios O Sea No Utilizan La Musculatura Costal Para Respirar Y Por Eso Pueden Correr Durante Largas Distancias Sin Sin Ahogarse En La Mayoría De Las Lagartijas Si Uno Las Corre Y No Las Deja Descansar Finalmente Caen Rendidas Por Falta De Oxigenación En Cambio Los Baránidos No Y Los Baránidos Por Eso Lo Hacen Terribles Predadores Y Parte Y Esto Se Ha Descubierto Mucho Más Recientemente Que Los Baránidos Además Tienen Un Sistema De Oxigenación De Los Pulmones Muy Peculiar De Los Baránidos Está Dividido En Varios Compartimentos Que Están Unidos Por Distintos Alveolos Y Eso Hace Que Cuando Entra El Aire Al Pulmón Pasa Directamente Al Sacro Más Posterior Y Cuando Espira Va Expulsando Los El Aire A Través De Estos Alveolos Haciéndolo Pasar Por Los Distintos Sacos Y Esto Hace Que La Circulación Del Siempre Tenga El Mismo Sentido Y Haya Una Circulación Unidireccional Nosotros No Tenemos Esa Circulación Nosotros Tenemos Una Circulación Bidireccional Inspiramos Se Llenan De Aire Los Pulmones Expiramos Y En El Momento De La Expiración No Estamos Haciendo Intercambio Gaseoso En En Cambio Los Baránidos Al Igual Que Los Cocodrilos Y Al Igual Que Las Aves Con Esta Circulación Unidireccional Pueden Hacer Un Intercambio Gaseoso Continuo Tanto En La Inspiración Como En La Expiración Y Esto Realmente Se Ha Descubierto Hace Relativamente Poco Este Es Entonces El Esquema De Un Pulmón De Baránido Y Estos Podríamos Decir Es Análogo No Es Homólogo Análogo A Los Sacos Aéreos De Las Aves Y Cumplen La Misma Función Unidireccional Lo Tienen Los Baránidos Pero No Lo Tienen Ninguno De Los Grupos Relacionados Filogenéticamente Con Los Baránidos Excepto Los Arcosauromorfa O Sea Los Cocodrilos Y Las Aves Que Sería El Grupo Más Cercano Que Tiene Un Tipo De Respiración Análoga Pero Acá Vemos Que No Es Homólogo Porque Todos Estos Grupos No Lo Tienen Baránus Comodensis Es El Baránus Más Mostrado En Todos Los Documentales Por Su Gran Tamaño El Dragón De Comodo No Es El Más Grande Que Ha Existido Hay Algunas Especies De Megalaña Que Estaban Sobre Todo En La Zona de Que Podían Hacer Mucho Más Grandes Que Un Dragón De Comodo Pero Cuando Ocurrió La Invasión De El Ser Humano A Australias Que Ocurrió En Épocas Relativamente Recientes Extinguieron Pero Ahora Baránus Comodensis Es El Barano Más Grande De Lo Que Existe Restringido A Una Pequeña Isla De Indonesia Y Los Baránidos Por Ejemplo El Dragón De Cormodo Y Algunos Otros Baránidos Envenenaban De Alguna Manera A Sus Presas Pero Se Pensaba Que La Toxicidad De La Saliva Estaba En Relación Con Las Bacterias Que Habitaban En La Boca En La Mucosa Bucal De Los Baránidos Y Es Cierto Tienen Una Fauna De Bacterias Realmente Que Producen Una Gran Cantidad De Toxinas Pero Hace Relativamente Poco Se ha Descubierto Que Además De Esas Bacterias Los Baránidos Producen Efectivamente Veneno Esta Persona Que Ha Sido Mordido Por Un Baránido Que Le Dice Al Baránido Estás Esperando Que Yo Me Muera Porque Yo Tengo Antibióticos Para Luchar Contra La Boca Tan Rancia Que Vos Tenés Y Al Día Siguiente Relativamente Hace Poco Los Científicos Descubrieron Que Los Dragones De Komodo Usan Veneno Y No La Bacteria Para Incapacitar Sus Y Entonces Aquí Tenemos La Anatomía De Un Dragón De Komodo La Lengua Bífida Como De Serpiente Es Este La Boca Tiene Bacterias Que Producen Infecciones El Veneno Además Puede Matarte Lentamente Durante Tres Días La Cola Es Más Larga Que El Cuerpo Camina Como Un Niño De Cuatro Años Porque Tiene Una Locomocion Con Los Miembros Al Costado Del Cuerpo Aunque Puede Correr Muy Rápido Para Una Bestia Que Pesa 140 Kilogramos Y Tiene Tres Metros Y Medio De Largo Es Un Asesino Adorable Entonces Hemos 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 Anguimorfa Y En Los Anguimorfa Ahora Vamos A ver El Último Grupo Que No Sabemos Muy Bien Dónde Está Ubicado Dentro De Los Anguimorfa Pero Suponemos Que Está En Ese Grupo Que Es El Grupo De Las Serpientes Y Eso Lo Vamos A Ver En El Próximo Video Chau Chau